Yo le puedo decir qué tengo en la cabeza, yo sé que lo que le voy a decir es ambicioso y seguramente aparecerán voces críticas, pero yo tengo claro, como lo planteamos este año en el marco fiscal, que ojalá estemos por encima del 5%. No es fácil, yo sé que no, pero yo tengo la expectativa de que el nivel de recuperación que se está viendo en la economía, mientras lo mantengamos con este nivel de planicie con tendencia de la baja en materia de contagios, yo creo que eso puede significar para Colombia un gran acelerador.